¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Otra hipercarga! ¿Qué es esto? Es que... No. Es un... Bueno, 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 bueno. Skin de Bel Yedra. Cuidado, eh. Muchos me han dicho que tengo una suerte con el tema de las skins de locos. Y es verdad. Tengo una suerte en los star drops de skins que no es ni normal. Le da hipercarga, pero le está costando porque los servidores siguen un poco petados. Vale. Hipercarga gratis. A ver de quién. Crucemos dedos. ¡Está petado! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Tito Crouchy, amigos! La pedíamos y nos la dan. A ver, no es la mejor hipercarga del juego, desde luego, pero tenemos la hipercarga de Crow. Que además la podemos usar porque, curiosamente, a Crow lo tenemos al 11. Todavía no han metido... Tenemos a Crow Mecha, ¿verdad? Que ahora lo han cambiado. Tenemos a Crow Mecha, sí. Podemos ir con Crow Mecha Negro. Guapardo el Crow Mecha Negro. Todavía no ha entrado el competitivo, ¿vale? Le quedan 3 días y 13 horas y el desafío del campeonato empieza mañana. Vamos a jugar en Showdown. ¡Buah! Hipercarga del Tito Crouch. Debería jugar en Atraco. Si conseguimos utilizar la hipercarga, porque yo creo que en Showdown quizás es difícil usarla, ¿no? Pero si conseguimos usarla en Atraco... Estos son bots. ¿Por qué me toca contra bots? ¿Cuántas copas tengo con bots? ¿500 copas? ¿500 copas, no? Debería haber bots. Bueno, da igual. Supongo que es por cómo están los servidores, ¿no? Digo yo. Es lo único que se me ocurre. Vale, esta partida la tenemos que jugar un poco diferente. ¿Tiene 100.000 de vida? No, no. Tiene 10.000. Cuidado, porque este bot le sabe, ¿eh? Me pega desde su casa. No sabía que tenía tanto rango la rosa. Qué desfase. Voy a ralentizarla, porque así puedo pillar... Matarla a ella y pillarla... Bueno, pillar la caja, ¿no? Porque me la ha quitado. ¡Cago en tu estampa! Dame mi caja. ¡Uh! La animación esa cuando matas. No sé si antes la había. Si la había... Yo no me había fijado. Desde luego está guapadísima, ¿eh? La verdad que lo de Brawl Stars, tío, es un escándalo. O sea... Mira que Clash Royale hace las cosas muy bien, ¿eh? Uf. Bueno, a lo mejor estoy... No, estoy bien. Vamos a tirarle ulti para matarlo. Que no quiero líos después. Aunque sean bots, no hay que... Volverse luego. A esta me gustaría matarla con... Con hipercarga, la verdad. Tampoco le quiero hacer muchísimo daño porque es que si le doy un par de básicos a lo mejor me la cargo, ¿sabes? O me gustaría darle a alguno, pero como tiene más rango que yo... Ahora. Vale, hipercarga la voy a tener ya. Lo que pasa es que tengo que curarme y sacarme la ulti. Y ella tiene que curarse porque me saque yo la ulti. Si no, no puedo sacármela. Vale, que hayas pillado una caja está guay. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se me lía, que se me lía, que se me lía, que se me lía. Que se me lía que me mata. Hay que hacerlo muy bien para hacerlo porque necesito sacarme la ulti. Y en sacarme la ulti va a tardar... No quiero pillar eso, quiero que lo pille ella. Vale, guay. Oye, ¿esto es un bot o es un humano? O sea, quiero entender... Es que voy a tardar muchísimo en sacarme la ulti, tío. Quiero entender que es un bot, pero... No voy a espalbotito, ¿eh? Tengo que curarme. Vale, tiene bastante vida. Le puedo pegar un par de básicos. No te acerques, no te acerques. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí, chicos. Ahora podemos hacer el play. Lo estamos buscando. Cuírate, cuírate full. Cuírate full. Ponte bien de panas. Eso es. Fresquita. Venga, 5.000, pilla ese. Deja de pegar porque si pegas no te cueres. Voy a ponerme aquí para que no pegue. Uf, 9.000 de vida. A ver. Bah, bah, bah. Tampoco nada de otro mundo, chicos. No sé, al final me muero. Si es que esto es un escándalo. Estaba viendo a ver si le bajaba la vida, pero nada. Nah, nah, nah. Tienen que volver a bufar la hipercarga de Crow. La han bajado demasiado, creo yo, en mi opinión. No tenemos atraco, ¿no? Si no tenemos atraco tampoco vamos a hacer mucho. Zona restringida, Brawl Ball. Bueno, vamos a probarlo en zona restringida. A ver, chicos. Sois conscientes de que si hubiese querido la partida se hubiese acabado antes, ¿no? Vale. Por si acaso, ¿eh? Simplemente quería probar el tema de la hipercarga y en Sao Dawn cuesta. Pero quiero ver si... Esto ya no son bots, no. Quiero ver si la podemos utilizar en plan guay en una partida, yo que sé. Por ejemplo, aquí en zona restringida, meternos contra los tres, que solo hay una zona. No hay nadie aquí. ¡Uh! Escondiditos, ¿eh? Bueno, pues escondiditos vais a perder la partida. Vale, estaba FK más que escondido. Vale, aquí podemos jugar todo esto tranquilamente. Partida que parece que no va a ser muy difícil, la verdad. El Chuk hace lo que puede, pero no tienen composición para hacernos nada. Bueno, cuidado con el Edgar. Muerta, la Shelly muerta. Ahí estamos. Y el otro que está por aquí. Ahí está, un par de basiquillos. Buena ulti del Chuk, pero está muerto también. El Edgar es malardo, pero malardo. Esta partida, chicos, es un paseo. De hecho, a ver si entran, porque no voy a sacarme la hipercarga a tiempo, me da a mí. Vale, la hipercarga la tengo. Lo que no voy a sacarme ahora es la ulti a tiempo. ¡No! Vamos, chavales, daos prisa. Edgar, ven aquí. Necesito la ulti. ¿Eso es? No, tío, no me ha dado tiempo. A ver si eran malardos. ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué teníais en la cabeza? ¿Esto qué era? Se ha marcado una. Hombre, el Dug se ha hinchado a matar. Claro, lógicamente, imagínate. El Edgar yo creo que era un bot. Y venía en línea recta todo el rato. La Shelly, la pobre, era malarda. Y así, pues, poquito podían hacer. Es la verdad. Pero, a ver, el tema de la hipercarga es difícil. Porque hay brawlers que tienen hipercarga. Están chetadísimas, pero chetadísimas. Vale, esto ya no es un bot ninguno. Y hay otros brawlers que tienen hipercarga reguleras. De hecho, ayer probamos la de Sprout. No me parece nada del otro mundo, la verdad. Un poco flojilla. Que a lo mejor un competitivo y tal está guay, ¿eh? Pero, a priori, sin más. Y la de Crow, bueno. Tarda bastante en cargarla. Entonces, como mucho, tendrás un uso por partida. Es bastante circunstancial. A ver si puedo pegar al pesado del... Vale, perfecto. Está ahí el Barley, muy pesado. Y me está amonestando. Y... La B está muerta. Y el Chuk, en principio... Yo creo que se muere también. Ahí está. Chuk está muerto. Que le hemos dado con el básico. Ahí estamos. Y... ¡Ay! Quería hacer la de que no me iba a escapar. Para ver si tiraba el básico hacia el escape. No lo hizo, pero bueno. Está bien porque tengo ulti. Voy a tener hipercarga dentro de poco. De hecho, podría tirar ahora ulti en plan agresiva. Y me cargo al Barley. Uf, vaya galletas. Pega la B, ¿eh? Me cargo al Barley, pero mi equipo no estaba. ¿Quiénes tenemos en el equipo, por cierto? Penny... Y Lu. Bueno, no es mal equipo. Deberíamos hacer mejores cositas de las que estamos haciendo. Está escondidito... Cualgacelilla, ¿eh? El Barley. Dale, aquí el Chuk se ha calentado un poco. Rulentizamos. Uh, buena ulti. El Chuk, la verdad, que en este mapita va bastante bien. Cuidado porque la partida se nos puede ir. Esto no es... Vale, tengo hipercarga. Si me saco ulti podemos hacer el play. Cuidado aquí porque... Está la B... Vale. Tiramos esto. Vale, tengo el play, ¿eh? Tengo el play. Ojo, qué pesado es el Barley, tío. Dios, Dios, Dios. Creo que la he liado petardísima ahí, ¿eh? Porque he tirado el gadget, la habilidad. A ver si el Lu lo mata. Pero no creo que la ganemos. La verdad, mi equipo está demasiado tiempo muerto. Y el buff lo ha jugado de locos. Ahora que el Chuk, perdón, ha hecho unos plays con la ulti esa guapardísimos, ¿eh? La hipercarga la he visto un poco flojo. Hemos hecho un 4-4, 31.000 de daño. Entiendo que el Lu ha sido un problema en nuestra partida. Pero el Chuk muy bien, ¿eh? Me ha gustado, la verdad, como lo ha jugado el Chuk. Vamos a jugar otra más. Me está gustando el tema de probar las hipercargas. A ver... Juegas diferente, ¿no? Cuando juegas a sacarte hipercarga... Quiero decir, para enseñaros a vosotros, en una partida normal no juegas a sacarte hipercarga. Vamos a jugar esta partida como si fuera una partida normal. Porque es también... relevante verlo, ¿no? Si nos sacamos la hipercarga jugando normal a ganar la partida. Porque antes estábamos jugando a sacar la hipercarga, no tanto a ganar la partida. Y en esta ocasión vamos a jugar a ganar la partida, no tanto a sacarnos la hipercarga. Es decir, jugando una partida como la tengamos que jugar, a ver si somos capaces de ganarla. Y de sacar la hipercarga. Aquí estoy bastante muerto, así que voy a pegarle a la B un básico. El Sprout podía dar un básico hacia la derecha en algún momento. Porque aquí nos están partiendo un 55. Puedes dejar de curarle... ...mi compadre. Vale, muerto. Muerto yo también. Pasa que, claro, si yo mato a dos... ...y aún así no nos hacemos con la zona, tú me dirás... ...ahora la hipercarga la tengo. Lo que no tengo es ulti, pero claro. Usar la hipercarga sin la ulti tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Vale, bien, Sprout. Zonea un poco. Hay que meterse aquí un poquito. Qué bien. Vale, este está muerto. Perfecto. Uf, vaya galleta. Ralentizamos. Muy bonito esto, ¿ves? Muy bonito. Aquí le hemos sacado bastante utilidad a la hipercarga. Uf, la tara esta... ...no me pilla. Pasa que se ha sacado lo otro. Vale, buena ulti de mi pana. La tara está muerta. Necesitamos meterlos ahí, ¿eh, chavales? Me puede servir. Este está muerto también. Vale, puede que hagamos una remontada histórica, ¿eh? ¡Ah! Bien el Sprout ahora con los zoneos, ¿eh? Este está muerto. Muy bien el Sprout con las ultis, chicos. Necesito ulti para ayer. Ralentizada. Mátala. ¡No! ¡No, mátala, mátala! ¡Alguien, que tire algo ahí! ¡No! Ha estado muy bien. Hemos hecho mucho daño. Hemos empezado como a remontar a después. Hemos aportado bastante. Mira, ahí está la jugada de la hipercarga, que ha molado mucho. 6-3-40.000 de daño. No ha sido una mala partida en general. Lo que pasa es que ellos, sin hacer mucho daño, nos faltaba quizá tanqueo a nosotros, ¿no? Ellos se han metido con el RT, que tiene como 9.000 de vida, una cosa así. Que ha aguantado bastante. Crow es un buen personaje para pokear. Pero quizá no es lo mejor para zona restringida. Le falta daño. La ulti hace mucho daño, es verdad. Y con los venenos y la ralentización, pokeas mucho. Pero es un muy buen broder de poke, pero no tiene mucho burst y no tiene mucho tanqueo. Entonces, claro, si tienes una combinación de equipo buena, sí que está muy bien. Pero, por ejemplo, ahora el Frank este, aunque nosotros le pegamos todo el rato, nos cuesta matarlo. Y en ese tiempo que tardamos en matarlo, ellos suman bastantes puntitos. Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, ahora tenemos bastante más burst que antes. Porque antes también nos faltaba daño. Porque Sprout tampoco es un broder que tenga muchísimo daño. Ha tirado ulti, efectivamente. Dependiendo de cómo lo juegues, evidentemente, siempre. Pero no es un broder que tenga un daño que digas, oh wow, mama, oh my god. Ostras, que está aquí. Bueno, lleva tres básicos. Se va a morir en principio. Vale, ahí está. Pero nos faltaba daño. Bueno, Sprout, Byron, tampoco es un broder que tenga tantísimo daño. Pero fijaros que sin jugar a sacarnos las... Mira la hipercarga. Mira una hipercarga bien jugada, qué bonita. O sea, bien jugada. Que ha cuadrado bien, quiero decirte. Ha cuadrado de locos la hipercarga esa. Pero de locos, eh. Jugando a básicos y no hipercargas, ¿estamos liando un petate? De hecho voy a sacarme otra, creo yo, eh. Bien esquivado. Perfecto. Y ahora este tiene ulti. Lo ralentizamos un poquito para que no moleste. Tranquilo mi pana. Viene el car... A ver, tenemos bastante margen en esta partida, eh. Voy a pegar un básico por aquí por si viene la Sandy. Ver dónde están los compis. Vale, la Sandy ya la vemos. Tengo muy poca vida, tengo que curarme. Un poquito, aunque sea. No voy a pegar un básico aún. Me mantengo, me mantengo. Vale, ahora pego unos tres. Pum, hipercarga. Básico, básico, básico. No, ya ganamos la partida. No me dio tiempo. Y le di hipercarga, pero creo que tengo que ajustar el botón de la hipercarga y hacerlos un poquito más grandes. Porque no se llega... A veces le doy y no le doy porque es tan pequeño el botón que no lo ajusto. Para que... Si alguien no lo sabe, ¿vale? Eso se puede ajustar, no es ningún secreto. Pero yo supongo que hay gente que nunca lo ha hecho y a lo mejor no sabe cómo se hace. Pero bueno, tú vas a la parte aquí de probar a la zona de terrenos de práctica. Y esto es... Bueno, no es un secreto de estado, la verdad. Y aquí abajo te aparece la zona esta de editar controles. Entonces tú puedes coger la hipercarga, hacerla un poquito más grande y así por lo menos pues no la fallo. ¿Veis? Así te cambia el tema. ¿Veis? Ahora tengo los básicos, la hipercarga, la ulti y el gadget. Porque muchas veces fallo cosas porque son demasiado pequeñas. Así que chicos, espero que te haya gustado este vídeo. Os deseo suerte con la hipercarga que los toque. Ponédmela en los comentarios. Os quiero mucho, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!